La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Los tiempos que estamos viviendo podrían ser recordados en el futuro como el tiempo en el que las mujeres mexicanas dijeron basta a la situación de violencia que vienen padeciendo desde tiempos inmemoriales. El machismo en México es algo que se expresa todos los días y en todos los ámbitos. Se expresa en la familia, se expresa en la escuela, se expresa en el trabajo, se expresa en los espectáculos, se expresa en fin en todas las relaciones humanas que vivimos en nuestra patria. A raíz del asesinato de la niña Fátima Cecilia, la gente, especialmente las mujeres, se levantaron casi como si hubieran puesto de acuerdo para exigir un cambio, para decir basta a esa circunstancia. Y bueno, finalmente el gobierno de México, encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió el viernes pasado para examinar la situación, hacer una autocrítica fuerte y señalar que el gobierno está listo y dispuesto para entablar un diálogo con todas las voces, con las distintas víctimas de las distintas violencias. Olga Sánchez Cordero señaló que había acuerdo en el gobierno de subir a la mesa de la discusión como la primera prioridad estas demandas de las mujeres, el tema de la violencia contra mujeres y contra niñas. Es muy importante lo que estamos viendo porque si esto dura hasta el día 9 y un poco más, el día 9 de marzo, podríamos ver que el día conmemorativo de la lucha de las mujeres por su equidad pues se ha convertido en el día de la revolución femenina en México. Sería muy importante que en estas pocas semanas que quedan de febrero y los días, los primeros días de marzo, los distintos agrupamientos femeninos de mujeres se pudieran reunir con el gobierno para establecer los acuerdos en relación con los cambios que urgen en México para que la violencia deje de ser un modo de vida de los mexicanos. Necesitamos que haya gran apertura de miras en el gobierno y que este movimiento de mujeres muy diverso, muy plural, poco orgánico, tenga la capacidad para entender que estamos frente al momento de recoger la cosecha de las movilizaciones, no solo de este último año o de estas últimas fechas, sino las luchas que por décadas han dado distintos grupos de mujeres, de feministas en nuestro país. El gobierno y el movimiento deben de estar muy dispuestos a que esa cosecha se recoja ahora y se convierta en nuevas leyes, pero sobre todo en una nueva cultura nacional de respeto a las mujeres y a las niñas, alto a la violencia contra las mujeres y las niñas en México. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.